Conoce lo que son estos increíbles precios que te está ofreciendo la tienda de Bodeo Herrera en lo que son esta variedad de limpiadores y más productos sabemos que son productos indispensables para que tu hogar esté bien limpio por eso es que llévate lo que es este fabuloso en este increíble precio es un muy buen ahorro ya que pasa de costarte de 54 pesos a tan solo 33 pesos esto se traduce a un excelente ahorro de lo que son 21 pesos para que tu casa tenga los mejores olores esta semana llévate lo que es este fabuloso en este increíble precio o llévate este otro limpiador, así es, limpiador propio de la tienda de Bodeo Herrera en su presentación de 2 litros que está en este increíble precio, te estás llevando 2 por tan solo 50 pesos esto se traduce a un muy buen ahorro de lo que son 10 pesos ya que cada botella individualmente te cuesta lo que son 30 pesos lo pagues 60 pesos y mejor llévatelo por 50 pesos o si lo prefieres llévate lo que es este otro Pinol así es otro de los limpiadores más populares del mercado con este delicioso aroma que pasa de costarte de 29 pesos con 50 centavos a tan solo 21 pesos en su presentación de 1 litro y esto se traduce a un excelente ahorro de lo que son 8 pesos con 50 centavos para que tu casa, tu trabajo tenga un delicioso olor también está esta otra opción, este limpiador es de la marca Poet en su presentación de 1.8 litros en este increíble precio solamente te está costando lo que son 34 pesos otra muy buena oferta, otra muy buena opción si tú lo prefieres o llévate lo que son estos otros limpiadores así es, son multisuperficiales para que tengas bien limpios tu hogar que pasa de costarte de 44 pesos a tan solo 35 pesos esto se traduce a un buen ahorro de lo que son 9 pesos o llévate estos otros limpiadores se trata de unos desengrasantes para que tu estufa se le quite el cochambre se le quite lo sucio y que más que en esta época que las estufas se utilizan bastante y llévatelo en este increíble precio te está costando solamente lo que son 44 pesos en su presentación de 1 litro una muy buena opción, una muy buena oferta o llévate lo que son estos cloros así es, cloros de la marca Bodegorrera en su presentación de 2 litros que pasa de costarte de 21 pesos a tan solo 20 pesos un ahorro de 1 peso no es mucho pero no deja de ser un ahorro si para que tengas bien desinfectada tu casa y distintos lugares estos son los increíbles precios que te está ofreciendo la tienda de Bodegorrera en lo que son esta variedad de limpiadores Pinol, Fabuloso, Limpiadores Ahorrera y demás productos dimex lo que opinas consideras que son precios accesibles consideras que no recuerda que la última palabra la tienes tú ya ves Vivi esas si son ofertas ya me ya me ya me ¡Gracias!